Tener propósitos nos hace ser más felices, no lo digo yo, lo dicen los psicólogos. Sí, es uno de los grandes clásicos. Con el año nuevo nos hacemos una lista mental o física con los propósitos que queremos cumplir en los próximos 365 días. Es un tema perfecto para charlar con nuestra psiquiatra Marían Rojas mientras nos tomamos el primer café de la mañana. Marían es autora del libro Encuentra tu persona vitamina. Marían, buenísimos días y feliz año nuevo. Buenos días, feliz año nuevo y a todos los oyentes, encantada de estar con vosotros. Lo mismo te digo, oye, nos tienes que contar si de verdad es útil hacerse propósitos de año nuevo. ¿Por qué tener un propósito es ser más feliz? Bueno, el hecho de tener propósitos nos ilusiona y una persona sin ilusiones es incapaz de ser feliz en la vida. La ilusión, mi padre ha escrito mucho y ha hablado mucho al respecto, es un motor para el organismo, para la mente y para el estado de ánimo y que se contagia. Una persona sin ilusiones es una persona que tiene el alma arrugada. ¿Qué pasa? Que parece que llega el 31 de diciembre y uno echa la vista atrás y ve sus viejos hábitos, sus fallos, sus errores, pues esos propósitos que uno intentó hacer y que nunca consiguió. Los clásicos que son los a nivel de salud, de hábitos tipo el tabaco, el alcohol. Pero también suele haber otros propósitos, como pues me voy a cambiar de trabajo, voy a mejorar o cortar con esta relación que no me conviene, voy a intentar volver a tratar a estas personas que hace mucho tiempo que no veo. Y el hecho de que el año empiece nos da la sensación de que es más fácil empezar a tener esas ilusiones, saber que podemos empezar de nuevo. Es como una hoja en blanco y esa hoja en blanco nos genera muchísima ilusión. Pero no siempre es tan fácil, eso también hay que saberlo. No siempre es tan fácil porque abandonar los viejos hábitos no es tan sencillo como uno puede imaginar. Ilusionarse es bueno, pero abandonar esos hábitos a veces es muy complicado. Claro, pero digamos que construir un sentido vital es siempre importante. Eso es lo primero. Lo que pasa es que enfilamos de nuevo la época en la que siempre suena la misma cantinela. Año nuevo, vida nueva. Y a la hora de la verdad, lo que tú dices, los buenos y repetitivos objetivos que uno se fija en año nuevo, pues van perdiendo fuerza. Yo no sé por qué nos comprometemos tampoco con nuestros planes. Bueno, yo creo que porque al final te vuelves a poner esas ilusiones o esas metas o esos propósitos que a veces son un poco irreales si no tienes ayuda o no tienes un apoyo cercano o no tienes claras las ideas. Es decir, hay una diferencia entre las metas y los objetivos. La meta es decir, mira, este año voy a perder peso, voy a ir al gimnasio y voy a dejar de fumar. Pero luego tienes que tener unos hábitos concretos, pequeños, diarios, que son los que te ayudan a conseguir esa gran meta. Es decir, si tú te pones metas muy fuertes y si no sabes cómo hacerlo en el día a día, cómo aterrizarlo, a las dos o tres semanas de haber comenzado, eso va a desaparecer. Va a ser materialmente imposible que lo consigas. Por eso yo recomiendo mucho a la gente que en esa meta tan grande que uno a veces se pone, lo que intenta es aterrizarla, ponerla en un papel y decir, ¿cómo lo consigo? Por ejemplo, un ejemplo que yo utilizo mucho con la gente. Si tú dices, yo este año lo que quiero es aprender inglés, yo voy este año, ya me voy a enfocar y en aprender inglés. Eso está muy bien como idea, pero uno tiene que automáticamente decir, vale, mañana llamo a las tres academias más cerca de mi casa, miro mi horario y veo qué huecos tengo, me compro un diccionario o me bajo un tutorial. Es decir, pequeños objetivos concretos que ayuden a que esa meta no se vaya a difuminar en los siguientes días. Claro, y sobre todo llevarlos, lo que tú dices, llevarlos a la práctica con firmeza, porque esto tiene que ver, y no conocía yo este término, Marían, con el síndrome de la buena esperanza. Que esto es que cuando estrenamos calendario nos ilusiona alcanzar una meta, pero la triste verdad es que no solemos tomarnos en serio todos estos cambios porque en el fondo creemos que es imposible, eso puede estar ahí también detrás. Bueno, yo creo que a veces pensamos que ese síndrome de buena esperanza es que siempre que empieza una etapa nueva, un trabajo nuevo, una situación nueva, empieza el curso académico, terminamos el verano, incluso a veces pasa después de pues el Navidad, Semana Santa, uno como que dice, vale, ahora lo voy a conseguir, ¿no? Y uno espera, por eso la esperanza, la buena esperanza, que lo va a lograr. Pero es cierto que muchas veces son esos propósitos eternos que uno lleva años intentando conseguir, pero que nunca se ha sentado de verdad delante de un papel y ha dicho, vamos a ser realistas. Esto realmente yo lo puedo conseguir. Si yo llevo intentando toda mi vida o muchos años conseguir esto y no lo he logrado, como decía Einstein, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Si tú siempre te has dado cuenta que buscas algo y te has ilusionado un 1 de enero y luego el 20 de enero se lo has dejado de utilizar, será que hay algo del 1 al 20 de enero que no estás haciendo bien. A veces, por eso yo muchas veces digo que estos objetivos tienen que ser compartidos con tus padres, tus hermanos, tu marido, pareja, la persona con la que estés con tus compañeros de piso. Es decir, que sea algo que en conjunto es mucho más fácil. Ese motor es mucho más fácil cuando no te sientes solo. Y tú decías también una cosa muy bonita que es el sentido de vida, ¿no? Que yo creo que hay esas metas que uno se pone, pero luego está ese sentido vital que es ese ikigai, que es voy a intentar que este año, pues tratar mejor a la gente, ¿no? Voy a intentar este año entregarme más en mi trabajo. Voy a intentar este año, pues darle un giro a mi vida de pareja porque está muy empobrecida. O ser mejor padre o mejor madre o mejor hijo. Es decir, ese sentido de vida un poco mayor que ayuda a que la vida tenga un poco más de luz. Bueno, estamos dando claves muy interesantes a la hora de hacer realidad esos propósitos y no desistir en el intento. Entonces, Marían, hemos dicho empezar a plantearnos cosas, metas a corto plazo. Y lo de publicitar los planes también me gusta, porque si involucramos a nuestra pareja o a nuestro grupo de amigos en el mismo reto, siempre va a ser más fácil superar la pereza, ¿no? Que la pereza también es muy importante. La pereza y las tentaciones, por ejemplo. Si lo que quieres es adelgazar, será mejor que no compres dulces en el supermercado, porque al final, como acabes haciéndolo una vez en casa, es más complicado no devorar los dulces. Entonces, evitar la tentación también sería una clave importante en este sentido, ¿no? No, hombre, totalmente. Y yo creo que el tema del adelgazar, yo creo que, desgraciadamente, yo creo que es uno de los propósitos... No tengo el porcentaje, pero sería curioso e interesante saber qué porcentaje de gente empieza el 1 de enero hablando y pensando que ese año quiere perder unos kilos, ¿no? Uf, casi todos. Y nos sorprendería el porcentaje de gente. Pero claro, ¿qué pasa? Que la comida, al final, es una vía de escape. Es un momento de, cuando uno está en tensión, pues se toma algo de que tiene en la nevera una despensa. Pues nos genera dopamina, que es esa hormona que nos da placer. Está relacionada con los eventos familiares y de amigos. Entonces, la comida, uno dice, tengo que adelgazar. Este año adelgazo seguro, ¿no? Y entonces, de repente, te pasas una semana como una especie de dieta intermitente, haciendo unas cosas rarísimas y comiendo cosas al vapor. Y no aguantas y te pone un mal humor terrible y a los dos días te has comprado la mitad del supermercado. Por lo tanto, es verdad que es importante saber qué meta me quiero poner. Yo diría tres. Yo empezaría el 1 de enero con tres. Las pondría, y esto es lo que recomiendo a mis pacientes. Tres metas. Y cada uno de mes, esas tres metas salen como alarma de tu móvil. Por la mañana, pues imagínate, mejorar la relación con mi suegra, perder peso y leer un libro. Imagínate, ¿no? Culturizarme un poco más. Y entonces, cada uno de mes, a una hora que tú sepas que no lo vas a eliminar como una alerta tal, imagínate, pues antes de irte a dormir, o por la mañana a primera hora, o en tu hora de la comida, te salta esa alerta en el móvil. Y haces cinco minutos de planteamiento de esto que yo me había dicho, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo quiero culturizarme, pues quizá lo que tengo que hacer es hablar con, ir a una librería cerca de casa y preguntar qué libros para mejorar la cultura, o me puedo acercar o llamar a alguien, a mi padre, a mi madre, o algún amigo y pedirle libros, una novela histórica, algún libro de no ficción, de ficción. Es decir, ¿qué he hecho al respecto? Y ponerme todos los días diez minutos de lectura y los fines de semana, veinte. Pero si eso no lo he conseguido en el primer mes, está claro que eso no estaba bien planteado. Hay que replantearlo de otra manera. Para eso tenemos el segundo mes con las alarmas, ¿no? Con las alarmas y entonces tú te vas dando cuenta y dices, vale, yo me había dicho que quería dejar de fumar o quería, pues esto no me ha ayudado. Voy a preguntar, voy a ir a algún sitio, terapeuta o algo, para dejar de fumar. Voy a intentar no relacionarme las próximas semanas con gente que esté todo el rato fumando porque entonces me cuesta mucho más. Claro. Es decir, facilitarnos esos propósitos porque la sensación de conseguir lo que nos proponemos genera un bienestar indescriptible. Es decir, si uno se propone algo y de repente se da cuenta que lo ha conseguido, la sensación de gratificación es brutal. Si uno dice, yo este año voy a intentar leer tantos libros, voy a intentar reformar mi cocina y dejarla como a mí me gusta, voy a intentar retomar esta relación que hace mucho que no la veo, voy a intentar ordenar mi cuarto o el trastero, que yo mucha gente se lo pongo, Ordenar ese trastero que es como una cosa terrible de enfrentarse a ello. Voy a intentar ser más ordenado y de repente uno dice, ¿lo estoy consiguiendo? Esa sensación es alucinante. Claro. Es que influye mucho centrarse también en la recompensa que va a suponer lograr ese fin. Fíjate, es curioso, Marían, leía estos días que cuando pensamos que tenemos menos del 50% de probabilidades de conseguir algo, no le dedicamos mucho esfuerzo. Fíjate. Bueno, es que nuestro cerebro al final funciona de forma curiosa. A veces se toma las cosas como un reto. Dice, esto que es tan difícil de conseguir, lo voy a conseguir. Pero hay gente que al revés, si le dices que solo hay un 5% de posibilidades, dice, uy, pues para esto ni lo intento. Depende mucho de la capacidad de esfuerzo y de ilusionarse y motivarse que tiene el ser humano. Hay personas que si lo tienen todo como pan comido, no lo hacen y tiran la toalla. Y hay gente que dice, bueno, pues la que es tan fácil lo consigo. Depende mucho también. Y creo que estamos en una sociedad que el esfuerzo está poco trabajado. Yo vengo de una cultura familiar de mucho esfuerzo, donde a mí me han metido el esfuerzo, entonces a mí me dicen que hay un 10% y entonces me lo trabajo sin parar. Y es verdad que a mí me dicen que hay un 80% de posibilidades de conseguirlo y me relajo un poco. Porque digo, bueno, gracias a Dios, pues parece que a poco que haga lo voy a conseguir. Creo que también depende mucho de las personas, pero las cosas que cuestan cuando se logran generan una gran gratificación. Y por eso este año a nuestros hijos, nosotros mismos, en pareja, esto lo sé que nos va a costar. Esto nos va a costar hacer este planteamiento. Pues hay que mudarse y hay que buscar casa y hay que hacer un cambio de... porque hay que alquilarse otra casa, porque esta se nos ha caído pequeña o porque los inquilinos nos echan de casa, ¿no? Y vamos a intentarlo y de repente lo conseguimos y hacemos la mudanza y esa sensación de hacer las cosas bien genera una gran alegría interior. Pero muchas veces es que vamos a lo mediocre, a lo fácil, que es lo mediocre, porque lo excelente requiere esfuerzo. Y no estamos en la cultura de la excelencia. Muchas veces vamos a la cultura de lo fácil, de la gratificación instantánea, que es el Amazon Prime, que es lo quiero y lo tengo, lo quiero y lo tengo, pero no me lo he trabajado. Qué importante eso que dices. Y luego también hay que ser cuidadoso con esos propósitos que nos ponemos pero cuya consecución no depende del todo de nosotros. Por ejemplo, salir antes de trabajar para estar más con la familia, pero a lo mejor tienes un jefe que te complica la vida siempre y no lo consigues, ¿no? Pero el solo tenerlo en mente significa que estás priorizando a la familia. O sea, yo creo que todos, al menos a mí esto me pasa, y yo siempre digo, hoy voy a intentar llegar antes, ¿no? Para estar con mis hijos, con mi marido, y de repente, pues viene un paciente urgente, te llama alguien, y hay una cosa inesperada, alguien, un paciente que viene y que de repente se alarga más la consulta de lo esperado. Pero al menos en tu cabeza está la ilusión de llegar a casa para dedicar el tiempo necesario a tu familia que te está esperando, ¿no? Yo creo que solo el hecho de llegar con esa ilusión, y esto es algo que digo yo mucho, un propósito que yo pondría para todas las personas, cuando llegues a casa y llegas con una sonrisa, el móvil metido en el bolsillo, en la mochila, en la cartera, en donde sea, pero no en las manos, y que los que te están esperando en casa o los que ya están en casa te vean llegar con una sensación de alegría, que inundas la casa de ilusión. No que llegas a casa, que esto es una de las cosas que yo creo que más notamos hoy en día, que cuando uno llega a casa la sensación es que cansado estoy, que día tan mal lo he tenido, mi jefe, mi esto tal, y como que se inunda un mundo grisáceo. Y los que están teletrabajando pues esperan al que llega, pero también igual de quemados porque llevan todo el día delante de una pantalla. Entonces ese intentar decir, bueno, aunque no haya conseguido llegar a casa, que cuando llegue, que eso sí que depende de mí, no depende de otros, llegue con una sonrisa y sin el teléfono en la mano. Y eso ya depende de mí. Si encima consigo llegar media hora antes, pues eso sí que es un regalo doble. Desde luego. Bueno, y que ese tiempo que pasas con la familia sea pues un tiempo de calidad, que a veces es más importante que la cantidad que se pasa. Y Marían, desistir no es sinónimo de ser un fracasado. Es decir, no debemos sentirnos mal con nosotros mismos por eso. No, claro que no, porque yo creo que también a veces, yo digo que la vida tiene como un GPS, ¿no? Entonces, imagínate que tú estás en Madrid y dices Madrid-Valencia y te pones el GPS en el teléfono, bueno, los que todavía tengan un tomo similar en el coche. Entonces, voy a ir hacia Valencia y de repente vas yendo y ves, salida de Chinchón, salida Morata de Tajuña, ¿no? Que a mí es una zona que conozco muy bien. Voy a ir a por las palmeritas de Morata de Tajuña que son las más ricas de España. Entonces, sales y de repente que ir a hacer tu GPS reconfigurando rutas, recalculando rutas. Es decir, a veces en la vida hay que recalcular la ruta, hay que echar la vista atrás y decir, bueno, pues voy a ir a Valencia por otro camino. O quizás que de repente no tengo que ir a Valencia y yo estaba empecinado en que Valencia era mi lugar y de repente encuentro que en Chinchón, en Morata de Tajuña puedo hacer algo muy bonito y hacer algo con mi vida. A veces nos tendemos a obsesionar con ciertas metas, cambiar de trabajo, encontrar un cierto tipo de pareja, conseguir unas metas que a veces son un poco o irreales o difíciles de conseguir o en los momentos que estamos, pues en la vida. Me decía otro día una paciente es que yo lo que quiero el año que viene, me decía a gente que le encanta viajar, me siento muy frustrada porque no he viajado, por el tema de la pandemia y porque su trabajo depende mucho de los viajes. Digo, bueno, es que este año has tenido que reconfigurar tu ruta por las circunstancias, ¿no? Y a veces no tener miedo de decir, bueno, tengo que parar, frenar y replantearme si las metas y los objetivos que tengo, tanto vitales como pequeños, realmente son los adecuados y no son unas metas y unos objetivos que no son los adecuados porque me llevan a chocar siempre contra un muro y a sentirme un fracasado. Efectivamente. Lo importante es evitar las autoflagelaciones y los victimismos si flaqueamos alguna vez porque esto no ayuda a nada cuando queremos remontar la situación. Y lo importante es eso, es intentarlo, tener una actitud positiva y no hundirse a la primera de cambio. Marían Rojas, te agradezco que estés con nosotros en este comienzo de año. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todos y muy feliz año. Igualmente un beso a Dios.